Te veo en cada cara cada que volteo Cada vez que saco a mi paranoia de paseo Te veo, porque me siento esclavo del deseo Ya no sé si eres un gusto o tan solo eres un trofeo No te creo, dejarte no es tan fácil como dejar un empleo Gracias a tu ausencia en mi podía sentirme menos feo Te llevaba a cada lado como esposa sobre un reo Me ayudabas a dormir y reducir mi palabreo Que feo, mi piel cuando ceriza por tu ausencia Y comienza esta ansiedad por la abstinencia que poseo Tu olor cálido como amuleto Y tu figura culpilindia en mi mente como un retrato No sé, a veces quiero consumirte a cada rato Y luego me duermo y tengo sueños en donde te mato Se me entume medio cuerpo después de cada arrebato Y media hora después ya quiero quitarte hasta los zapatos Y trato de bajarle a mi trato tan imprudente Pero culpo al daño sin reparo de mi mente Tantos años de recato han sido contraproducentes Pero ahora sé que eres puta por consumirte caliente Y sé que desde que te conocí abusé Pero aún estoy sediento de tu cuerpo No sé, pero desde que te arrebate Extraño cada uno de tus efectos Tal vez si de alguna forma pudieras ver Cómo mi mente me provoca lo incorrecto Sabrías por qué busco en tu paño María Ese perfume que me trae de entre los muertos Y sé que desde que te conocí abusé Pero aún estoy sediento de tu cuerpo No sé, pero desde que te arrebate Extraño cada uno de tus efectos Tal vez si de alguna forma pudieras ver Cómo mi mente me provoca lo incorrecto Sabrías por qué busco en tu paño María Ese perfume que me trae de entre los muertos Toso, medio segundo después gozo Lloro y al instante se me enrojece en los ojos No sé por qué es que encuentro casi todo tan chistoso Siempre me ha tratado dulce porque he sido muy buen mozo A veces eres tan fea como un gusto culposo Me gusta tu apariencia solo cuando te destrozo Quiero volverte cenizas, convertirte en polvo Y volver a darte vida pa' volver a pisar fondo Feliz porque parece infinito el ocho Porque estoy en mi cuarto y aparte porque estoy solo Puedo forjarme un porro y fumármelo yo solo Puedo babearlo, no pasarlo y después hacer otro Esta mierda es médica y estoy enfermo, loco Escupo versos con sangre como si máscara focos A veces la soledad se apodera de nosotros Nosotros, yo y los rostros de monstruos en mi escritorio Y sé que desde que te conocí abusé Pero aún estoy sediento de tu cuerpo No sé, pero desde que te arrebate Extraño cada uno de tus efectos Tal vez si de alguna forma pudieras ver Cómo mi mente me provoca lo incorrecto Sabrías por qué busco en tu paño María Ese perfume que me trae de entre los muertos Y sé que desde que te conocí abusé Pero aún estoy sediento de tu cuerpo No sé, pero desde que te arrebate Extraño cada uno de tus efectos Tal vez si de alguna forma pudieras ver Cómo mi mente me provoca lo incorrecto Sabrías por qué busco en tu paño María Ese perfume que me trae de entre los muertos